Amigos, hola, 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 qué más, ¿cómo vamos? Oigan, traemos por primera vez en este canal, en este, en este canal, en el canal principal, ya este hombre lo conocemos, a Carlos Eduardo Rico, es muy buen comediante, maestro de maestros, comediante mexicano, muy interesante, muy pro, muy bueno, un humor blanco, pero eso de calidad, no es grució ni nada, es muy bueno, 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 exactamente, entonces vamos a darle de una. Dice que sus mejores chistes son el mejor comediante del mundo, dice. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo? ¿Por qué será? ¡Go! Las admira, que las quiere. Porque fíjense, la ventaja que ahora tenemos los chavos de ahora y que no tenían los señores, es que ahora todas las mujeres son bonitas. ¡Todas! ¿O están, de veras? ¿O están bizcochísimas? Es verdad. Es que nos queda arreglada. Bizcochísima. Está bizcochísima. Porque ahora tienen sus trucos. Acabo de ir a una tienda del centro donde compran unos... ¿Venden lencería con...? ¿Verdad que sí? Si no tienen unos como colchoncitos que se ponen allá, me decís. ¡Ya lo hicieron! Yo ahorita no necesito. Que caminen como mandril, así que... ¿Qué haces esto? Unos cuando usan sin brasier se ponen como diurex aquí, así. ¿No te ha tocado que metes la mano y ahí te quedas así? Como que te tragan la cosa del otro mundo, es terrible. Se ha pegado ahí. Estos ya todos están cuerísimos, muchachas. ¡Qué bueno! Así consérvense, delgaditas, bellas. No se vayan a poner como mi suegra, que es un cachalote. De triple ancho. Usted se ríe porque no la ha visto, señora. Todas las mañanas sale a correr porque cree que le van aplaudiendo. Pero es ella sola que va... Todo le rebota a la vieja, en serio. Haz de cuenta que... Acostada en enferma de hallas, por Dios. Haz de cuenta que la masticó un perro y la escupió. Así está. Te lo juro, ahora que me la llevé a Acapulco, porque... ¡Ay, llévame a Acapulco! Y yo, pues, párale, vamos. En el aeropuerto. ¡Ay, a mí me da harto miedo subirme al avión! Le digo, no hay problema, a los del avión también les da harto miedo. ¡Es un cachalote! Y además babosa, porque todavía en el avión... ¡Ay, mira! La gente parecen hormiguitas. Le dije, son hormiguitas. Todavía no despegamos. Y yo, ya raro, me dice, ¡ay, mira, un perro con cuernos! ¡Es una vaca! ¡Ya despegamos! Y se sube, ¿no? Imagínense, en el avión, mi suegra, hicimos nueve horas hasta Acapulco. Por Dios. Se fue por carretera. Fue una porquería. No despegaba. Imagínense allá. ¿Todavía llegamos a Acapulco? No, hombre. Si no quieren, no aplaudan. Aplaudan cuando quieran. No, no más cuando les digan. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuántos días se hanificado! ¡Oh, no, 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 sí! Se asusta. Se asusta. ¡Oh, no, 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 no! ¡Usted no me va a tener! Pero mi angelito de la guarda siempre ha dormido en otro cuarto porque le espanto el sueño, por Dios. ¿Por qué se ríe? Señor, eso es en serio. ¡Le espanto el sueño! ¿Cuándo me ido a reír de su trabajo, por favor? ¿No saben lo difícil que es esto? Venir a hacer audiciones, ahí andaba yo Por favor, denme un programa Que sea mujer, casos de la vida real Y hasta eso viene más de un productor Como no, joven, dice Nomás pongas el aparato, me dice Le digo, lo traigo puesto Y dice, no, póngaselo en la oreja ¡Ja! Él dijo, no, me alcanza Voy a aparecer tanque de gasolinera Si me alcanzara, no andaría yo taloneando Le digo, ¿qué es de la fuerza? Dice, sí, si no, no puedo entrar a trabajar aquí Y le dije, denme una oportunidad Yo soy bien chistosito, en serio Hasta en curado estoy peor Tú sabes, uy chistoso Y se me queda viendo y me dice, bueno, dice Para entrar aquí es muy fácil Nomás que primero que nada Me tiene que dar el currículo Le digo, ya ahorita ¿Qué le hago? Dice, sí, sorita Digo, si quiera vamos a platicar ¡Ja, ja, 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 ja! Así en frío sabe regacho Invíteme una copa, no, no Le digo, ¿qué? ¡Oh, así me dijeron! ¡Eso! Ahí está la intención de la diversión Se hacía en seco y en frío, muy hijo Y yo Mira a las chavas, mira a las chavas ¿Cómo se emocionan? El currículum Yo las quiero conquistar, pero Ayer le pregunté a una chava, ¿no me consideras un objeto sexual? Me dijo, sí, un mingitorio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchachos defiendan la identidad nacional Nada de extranjerismo Y de que, ay, Merry Christmas, Happy New Year Y no A la mexicana, todo más bonito ¿Eh? En Navidad, nada de Merry Christmas Tan bonito que es ¿A poco no, señora? Que llegue su esposo Y ahora sí, vieja Esta noche es Nochebuena ¡Qué bonito, ¿no? ¿No? Las chavas Este es Melchor Este es Gaspar Y el otro va a saltar ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Bajen la piñata Bajen un poquito Que le den de palos En el... ¡Qué bonito! Es una cosa tradicional mexicana ¡Ay, está buenísimo! ¿Qué bonito? ¿Qué es? De palos en el... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Todo lo queremos copiar En el extranjero Ahora hasta campos nudistas ¿Lo han visto? ¡Hay campos nudistas! El otro, acaba de regresar de Estados Unidos Fui a New York Ahí andaba yo ¡New York! De veras Y vi a las chavas Unas chavas con pantalones transparentes Enseñando ahí toda la fe de bautizo ¡Terrible! ¡Ja, ja, ja! Con su palito así de ¡Ay, habernos de andar encuerados! Estabas los encuerados ¡Imagínense! Un país lleno de encuerados A lo mejor allá porque, pues no sé La mentalidad sajona, pero aquí en México Imagínense, en el metro las horas pico Sí serían horas pico, con permiso Yo me bajo en Pino Suárez, espera Imagínense Dos encuerados Ay, no, muy bueno Cómo se vería de encuerados Que además, fíjense Los campos nudistas tienen como su onda Aquí en México ya tenemos uno, en Oaxaca De veras, yo fui a conocer Para saber de qué contarles, nada más Pero fui todo penoso yo ahí Señorita, déme chanza, es mi primera vez Este, me dejo mis choninos, ¿no? Dice, no, quítese todo Digo, este, una corbatota, ¿no se podrá? No, que se quite todo Aquí es campo nudista, todo un curado Digo, este, un calcetín, ¿no? No, dice usted, cuando mucho Un curita Es que fui en época de frío, señor ¿Tú estás aquí en el frío? Y además padrísimo Porque todos encuerados Pero se saludan diferente Es una cultura diferente Se saludan de lejos Cosa que es muy natural, ¿no? Porque habiendo tanto que ver Imagínense un descuido Los gringos que son altotes Y además Johnson Imagínense encuerados De veras, señorita Había una viejita Joven, ¿qué hace para estar tan suavecito? Yo, darling Pues vamos a darling ¿Qué es eso? De ver, unos viejitos Viejo, ¿te gusta mi traje de Eva? Sí, pero ya plancha lo que es Luego hasta vi una boda de encuerados Imagínense una boda de encuerados Todos Como era boda Todos de moño, ¿no? Encuerados, pero con moño La echaba con su velo Porque le daba pena, ¿no? Imagínense al juez ahí Con su birretote Así que le colgabas Birrete, por favor ¿Estamos hablando? Es una cosa ¡Ira los niños! ¡Ira los! ¡Chamacos! ¡Estos pelangoches! Pero así, ¿no? Entonces llega el juez Y dice Hermanos Ya saben, ¿no? Todo el mundo Hay alguien que se oponga A esta boda Como todos los novios normales Hijo, no vinieron mis cuates Joven Acepta por esposa La señorita fulana de tal Y fíjense las ventajas Del nudismo, ¿no? Aquel Sí Y le dicen a la chava Señorita fulana de tal La acepta por esposo Al caballero fulano de tal Y la chava Oiga, no me puedo casar Con ese de allá Espectacular ¿Tú dirías una paña de nudista? Uy, yo no sé Es que No, porque Todas se me iban lanzando Y yo no Calmas, calmas No Soy de una sola Eso pasaría Ay, no, muy bueno La verdad, no sé Sí, ¿ve? No, ya no vamos a ir ¿Reporto contigo? Sí No, a mí me apena Y por ayer Amigos Gracias por vernos Se les quiere un gran montón Eso es todo muy bueno Se les quiere, chicos Y recuerden Qué conveniente quiere Que traigamos acá Y lo traeremos Se les quiere Chao Y lo traigo El